El 12 de octubre, en el ejercicio pleno y legítimo de sus facultades, con argumentos legales precisos, autoridades gubernamentales denegaron la solicitud presentada por varios ciudadanos cubanos para presentar o realizar marchas en ocho provincias del país por considerar las ilícitas. Teniendo en cuenta la posición o intención manifiesta de algunos de estos ciudadanos expresados públicamente en el deseo de mantener su propósito de efectuar estas marchas y desconocer, por tanto, la denegación que le fue notificada la Fiscalía en el día de hoy, el 21 de octubre, inició los apercibidos que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que le fue notificada y de efectuar las referidas marchas. La actuación de la Fiscalía está establecida por nuestra Constitución por los ciudadanos. Asimismo, la Ley 83 faculta al fiscal a entrevistar, a percibir, tomar declaraciones y realizar cualquier otro tipo de diligencias que requieran necesarios. También prevé como propósitos para nuestro órgano el de preservar los derechos e intereses de los órganos, instituciones y dependencias estatales. Preservar, fomentar y contribuir al enfrentamiento y prevención del delito, las conductas antisociales, así como al fortalecimiento en los ciudadanos de la observación consciente de las normas jurídicas. Por ello, en el día de hoy, en la Fiscalía Provincial de La Habana, se ha realizado este apercibimiento al ciudadano Junior García Aguilera, en cumplimiento al deber constitucional de la Fiscalía General de la República y su propósito de establecer y preservar la disciplina social. ¡Gracias!